¿Está bien? Recuerde de pensarte más y me acuerdo todavía Más un mes atrás, podría ser un poco más No sé, quizás estamos mal, se está volviendo un poco tóxico Si yo pudiera ser como si nada, aquí no pasa nada Y tú te fueras a pasear a África Un mes, un mes pasado volando Y no sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensarte más y me acuerdo todavía Puedo confesar, o mejor no, no digas nada Que esta vez podría ser que nos hundamos sin poder nadar Si tú quisieras ver que aquí no hay nada Y tú no sientes nada Y yo podría ir a pasear a África Un mes, un mes pasado volando Y no sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensarte más y me acuerdo todavía Cuando digas la verdad Y quizás no duela tanto Si me dices la verdad Si me dices la verdad Podemos intentar Y no me acuerdo de pensarte más y me acuerdo de pensarte más y me acuerdo de pensarte más y me acuerdo ya Me acuerdo todavía Me acuerdo todavía Me acuerdo todavía Si yo pudiera ser como si nada Aquí no pasa nada